En el campo pasan muchas cosas buenas, y otras, no tanto. Por eso en BASF siempre nos actualizamos con las mejores soluciones. Descubrí Priaxor de BASF, el fungicida optimizado a base de carboxamida para que tu cultivo también se optimice. Porque si el campo se actualiza, tu fungicida también debería hacerlo. BASF. We create chemistry.